La Diputación, en este caso, la provincia de Segovia, estará presente un año más en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebra en IFEMA los próximos días del 22 al 26 de enero, como viene siendo habitual a últimos de este mes, año tras año. El área de turismo de la institución provincial este año apostará por presentar un desarrollo turístico sostenible y mostrará las principales propuestas en la cita anual, que es la más importante, de los profesionales del turismo a nivel mundial. La provincia de Segovia está, desde hace ya más de un año, entre las diez primeras provincias con mayor número de viajeros en alojamiento rural. Y por eso nosotros vamos a intentar dar a conocer un nuevo proyecto en materia de cicloturismo, es decir, de turismo activo relacionado, en este caso, con el mundo de la bicicleta. El turismo activo creemos que tiene que ser un revulsivo de los alojamientos, tiene que ser un revulsivo del propio paquete turístico de la provincia como tal, y tiene que unirse a los recursos turísticos existentes de carácter patrimonial, paisajístico, medioambiental, religioso, cultural, etc., con los que cuenta nuestra provincia y que hace que año tras año se ponga en valor como recurso turístico y haya posibilitado que esté en esos primeros lugares de demanda turística. Y, desde luego, que esté en esos primeros índices de demanda turística es una oportunidad, pero también es un reto que nos debe obligar a seguir mejorando año tras año esa respuesta en modo de recursos para todos aquellos que demandan la visita a la provincia de Segovia. ¡Gracias!